La policía es temor, somos héroes de la revolución Y canto nada, un premio Nobel, para aniquilar toda oposición Tendré a decidir, ya esté tranquilo, y de maguillo diré la golpón Pero todo es para morir, si tú no dices esta canción Hiroshima y Chernobyl y Fukushima y Asko Emanar en mai tanta energía, como en tot un poble nacción Es el momento del movimiento, hem aplastat a la reacción Pero todo es para morir, si tú no dices en esta canción Todo es para morir, si tú no dices en esta canción Hemos saltado, hemos entrado, hemos repartido Todo es para morir, no es para morir, no es para morir, si tú no dices en esta canción Todo es para morir, si tú no dices en esta canción Todo es para morir, si tú no dices en esta canción Dogistá una robin, si tú no dices en esta canción Todo es para morir, si tú no dices en esta canción ¡Gracias!